There's no place I'd rather be Que rollo papis como estan? Este es GnM y bienvenidos en este video en el cual les voy a enseñar como tener el Pack-a-Punch Como llegar al Pack-a-Punch en DRC Dragon Y chavos lo que tienen que hacer mas y que nada con este Pack-a-Punch es que tienen que armarlo Pero sin embargo la ubicación del Pack-a-Punch es siempre la misma Son tres localizaciones que vamos a encontrar el Pack-a-Punch La primera zona lo vamos a encontrar es abajo en la zona de hasta abajo donde se encuentra la zona de la pirámide Aquí vamos a encontrar una de las partes del Pack-a-Punch Como pueden ver no sale que interactuemos con ella La siguiente ubicación se va a encontrar en la zona donde está el cohete En la zona de lanzamiento ahí vamos a encontrar otra de la segunda ubicación donde puede estar el Pack-a-Punch Y la tercera zona la vamos a encontrar cerca de donde se activa la electricidad Literal es donde activamos la electricidad en la parte de afuera donde activamos la electricidad Ahí va a estar la última plataforma donde se encuentran los Pack-a-Punch Una vez que nosotros activamos dos de ellas en la tercera va a aparecer el Pack-a-Punch Así que si ustedes quieren que el Pack-a-Punch aparezca en una ubicación específica Activen dos de las cuales no quieren que ahí esté el Pack-a-Punch Chavos si les gustó el video compártanlo, dejen un like Y si tienen alguna duda comenten Mientras no yo decido, se describen hasta luego Bye Bye Bye